suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona victoria muy importante ayer de barça a domicilio contra el cádiz por cero goles a uno en un partido en mi opinión bastante aburrido como sabemos el cádiz es su rival que no te deja jugar y en el que lo mejor sin duda fue joao félix que ha cuajado un auténtico partidazo vamos a escuchar lo que dijo el crack portugués después de dar la victoria al barça con ese auténtico golazo de chilena vamos a por ello las noches hicimos muy buen partido no es un campo fácil pero lo hicimos bien desde el primer minuto subimos sufrir que por veces hace falta también y bueno felices por los tres puntos es verdad yo aunque quizá habéis sufrido más de lo esperado si hemos sufrido mucho deberíamos controlar más el partido pero el cádiz ha hecho un buen partido también están peleando por la vida y pues el final de temporada siempre es así no unos para intentar llegar al título otros para intentar no bajar y pues siempre son partidazos que no te darías a tu partido ya hay mucha gente que dice que ha sido uno de tus mejores partidos el de hoy a mí como digo siempre intento hacer el mejor para ayudar el equipo intento prepararme al mejor nivel jugando no jugando de titular y pues cuando estoy adentro intento demostrar lo que puedo entiendo yo aunque este tipo de partidos a uno le reconfortan para ponerle las cosas difíciles a xavi no para ser titular bueno es todos trabajamos para ser titulares no yo soy uno más que quiero jugar quiero estar ahí adentro lo máximo posible porque sé que puedo ayudar el equipo puedo aportar cosas buenas y pues hago lo posible para estar ahí adentro y después tocar el míster elegirme a mí o no la última cuéntame cómo ha sido esa chilena bueno la última última temporada hace dos años he hecho aquí una también pues me da suerte este campo y pues lo vi el balón ahí arriba y lo intenté y bueno salió el gol gracias enhorabuena ojito que joao félix se lo está poniendo difícil a xavi en la alineación del partido de martes de champions que tenemos contra el psg y ahora vamos a escuchar lo que dijo legarense en la rueda de prensa después del partido contra cádiz xavi hace un llamamiento a la afición para que monjuic sea una auténtica caldera el próximo martes vamos a escucharlo gol avui era un partit en un context diferent moltes oportunitats per futbolistes en migs minuts en el que ha dit amb moltes urgències però la sensació és que l'equip ha tingut molt control i no és d'avui què creus que heu millorat tàcticament perquè l'equip no es trenqui perquè gairebé no hi ha nada i tornada o n'hi ha molt menys que en una altra fase de temporada sí jo crec que el joc posicional penso que estem molt ben col·locats molt ben ordenats això ens permet també la pressió rere pèrdua estar a sobre estem molt bé les vigilàncies pràcticament no en generen contres hem dominat pràcticament tot el partit i hem patit al final perquè ja en feien l'home home home però tot i així hem sortit bé hem trobat a ferran hem trobat a fermín joao ha guanyat duels que significaven atacs i penso que que el marcador és curt tot i patir al final penso que és curt hem fet un molt bon partit content hem competit molt bé estem molt bé estem en el millor moment de la temporada més enllà de perdre de no perdre fa tres mesos penso que que l'equip se sent a gust al camp està ben situat està còmode està confortable i això això és molt important per nosaltres en aquests moments. Hola Xavi Marta Ramon en directe al Barça Jugarracú volia que em valoressis l'aportació de Pedri com com veus la seva evolució física no només pensant en el que has vist avui sinó també pensant en el que ve dimarts i que guanyeu i que perdeu utilitzant-lo a la base de la jugada. Al final Pedri doncs aquesta pressió rere pèrdua que el Cadis amb Pellegrino fa molt bé fa molt bé al final ell doncs sembla que que domi a la fera no té la sensació que que amb un gir amb una paret amb un control orientat sempre veu la millor opció per tant ja he dit moltes vegades Pedri és un jugador superlatiu que l'hem trobat molt a faltar en molts moments i que quan hi és doncs ens dona aquesta pausa aquest tempo és un jugador diferent diferent difícilment per la pilota fàcilment troba la millor opció bé doncs estem davant d'un jugador en mayúsculas. Xavi, bona nit, aquí la TV de la dreta. Bona nit. ¿Qué tal? Muy buenas, Adri Álvarez, para el carrusel de la SER y Muguts de SER Cataluña. ¿Hasta qué punto hoy era difícil tener enchufados a los jugadores con lo que hay en juego el martes y teniendo en cuenta también que has hecho ocho cambios en el once inicial no sé si era especialmente complicado que los jugadores estuvieran centrados en el partido de hoy aquí en Cádiz? No, porque nos estamos jugando la Liga. Queremos competir por la Liga. El siguiente partido es el Clásico. Depende de nosotros recortarle tres puntos al Madrid y hoy era básico, era vital. Y sé que los futbolistas están preparados porque los veo entrenar y el compromiso, la profesionalidad, la ambición en estos últimos meses es máxima de todo el equipo. El equipo está enchufado. Ya habéis visto, los que han participado hoy, que normalmente han participado menos en los últimos partidos, han hecho un excelente trabajo. Hemos competido muy bien y me enorgullece de la manera en la que veo el equipo. Hola Xavi, Elena Condis de la Cadena Cope. De los titulares habituales o de los que jugaran en París, el único o de los únicos que no han descansado ha sido Pau Cubarsi. ¿Tan importante es para ti, Pau Cubarsi? Sí, que tiene menos fatiga, ha participado menos durante la temporada. Estamos delante de un futbolista que pienso que va a marcar una época, ya lo he dicho. Sí, para mí es fundamental porque cuando se aprieta en alto, pues elige la mejor opción, ve cuando jugar a segunda línea y lo hace bien, corrige muy bien, gana duelos. Bueno, no parece que tenga 17 años. Sí, muy importante ahora mismo para el equipo. Buenas noches, Mister Alfredo Martínez. Buenas noches. El equipo lleva 13 partidos sin perder, está en una dinámica extraordinaria, no pierdes ningún jugador, has podido dosificar minutos. O sea, llegas en el momento ideal que tú esperabas. Te hemos estado diciendo muchas veces, es la semana decisiva, ahora sí que no hay más, ¿no? Sí, claro. Sobre todo el martes. Sobre todo el martes. El martes es un caro cruz. Está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo será una guerra futbolística muy importante el martes. Por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Monjuic y que disfrute, que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal. Hola, Chave, ¿qué tal? Raúl Fuentes a Radio Marca en directa. Felicidades por la victoria. Gracias. Al hilo del partido del martes, quería preguntarte, no sé si tienes decidido ya el once, y en caso de que lo tengas decidido, si el partido de hoy, esta victoria, te crea alguna duda de meter a algún jugador. No, no, todavía no tengo decidido el once, quedan dos entrenamientos, tenemos que preparar muy bien el partido del martes, ahora saborear este, que son tres puntos vitales para seguir en la lucha por la liga, y lo vamos a preparar ya a partir de mañana. Poco tiempo, pero pienso que es suficiente para prepararlo bien. Gracias, buenas noches. Pues bien, lo habéis escuchado. Xavi quiere que el próximo martes Montjuic sea una auténtica caldera, el partido que tenemos de vida o muerte contra el Paris Saint Germain. Y ahora se vamos con el temazo principal. Kylian Mbappé paraliza la Champions con este bombazo que acaba de confirmar. Tras el flojo partido del crack francés el pasado miércoles contra el Barcelona, y las feroces críticas que ha recibido por parte de la prensa gala y también por exfutbolistas y deportistas franceses, Kylian Mbappé ha jurado venganza contra el Barça. Fuentes francesas aseguran que Kylian Mbappé está más motivado que nunca referente al partido de vuelta que tiene el PSG contra el Barça el próximo martes. Es más, las mismas fuentes aseguran que Kylian Mbappé ha dicho textualmente esta misma semana a Luis Enrique y a sus compañeros del PSG que está seguro que nos va a destrozar y que nos va a marcar otro hat-trick como hizo en el año 2021 en el Camp Nou. Y que está más que convencido y seguro que el PSG va a eliminar al Barça el próximo martes en Montjuic. Os digo una cosa, con más razón hay que humillar al PSG el martes y hacer que el prepotente Kylian Mbappé se trague sus propias palabras. Ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy amigos jurés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por ese PSG y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!